¡Hola mis amores! Bienvenidos a un video vlog. Mis amores, como pueden ver, miren, ya estoy casi terminada. Hoy es el cumpleaños de mi sobrino, Cuquito. Ustedes pueden creer que cumple dos años ya. Increíble. ¿Cuántos estuvieron aquí en el primer añito de él? Contesten ahora mismo. Ya estoy terminando, así que me voy a ir vistiendo en breve y de ahí nos vamos al cumpleaños. ¡Nos vemos ahora! Acabo de llegar a mi closet. Dios mío, todas esas son cosas que yo tengo que sacar, mis amores. ¿Cuántas como yo? Mírenme aquí. Con un closet lleno de ropa y después dicen, Dios mío, no tengo nada para ponerme. Así estoy yo hoy. No sé qué me voy a poner para el cumpleaños de mi cookie. ¡Ay, qué me pongo! ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver. Sé que creo que me voy a poner uno de los tenis de estos nuevos por acá, que es un valentino. Vamos a ver qué saco de aquí. ¡Al final! ¡Ya voy, Pushi! ¡Ya te ayudo! Pushi quiere que le ayude a vestirse. Esto fue lo que me puse. Este t-shirtcito que es de Dolce & Gabbana. Esta faldita que, si no mal recuerdo, es de Sandor, mis amores. Y los tenis que le dije que me iba a poner, que es de... son valentinos. Aquí están. Me voy a poner ahora unas prenditas. Y me voy a buscar una cartera, mis amores, de estas que son crossbody. Porque la fiesta es en una finca. Y como yo soy parte de las personas que he ido a la fiesta, pues me va a tocar caminar bastante. Así que por eso me puse esta faldita. El pelo recogido, mis amores. Cuando estoy en eventos así, me gusta tener el pelo recogido. Porque si no, empiezo a sudar. Y parezco una loca. Me voy a poner unos aretes y voy a buscar cartera. Esto es lo que me falta acá. Y miren, esta es la cartera que al final escogí, mis amores. Yo me acuerdo cuando salió esta cartera. Esta cartera, lo bueno es que la pueden usar como en 20.500 fondo. No, estos días les voy a hacer un videíto para Instagram. Para que vean toda la forma súper económica. De las carteras más económicas que tiene Louis Vuitton. Y tiene muchísimas maneras de usarse. Que es decir, que la pueden usar de día. La pueden usar de noche. También ahí me encanta esta cartera para viajar. Le voy a dar un poquitico más de tiro, creo. Y me la voy a enganchar así. Se me había olvidado mostrarles lo que me había puesto en el cabello. Es de Chanel, mis amores. Miren qué gracioso está. Hoy nos vamos en Beluguita. Mis amores, ya llegamos al cumpleaños de mi cookie. Mirenme a mí por aquí. Miren qué belleza esta. Dios mío, es de Nemo. El cumple es de Nemo. Ay, Dios mío. Los niños están, miren, gozando ahí. Miren, miren esto. Uno, dos, tres. Miren esta belleza de bizcorta, mis amores. Dios mío. Miren esto. Pushi, acabamos de llegar a la fiesta. ¿Qué tú estás haciendo? Comiendo unos Old City Hanback que está muy bueno. Mío, qué rico. Miren a mi nutricionista. ¿Esto no me toca? ¿Esto no me toca? ¿Después? Ay, ¿qué es lo que me toca? Ok, este está bien. Gracias. Mira, y está haciendo de la roca en pescina allá. La torta de chocolate. Perfecto, perfecto. Dios mío, yo me tengo que comer una hamburguesa de esta. No, vamos. Nos vamos a comer. Y miren, miren por allá lo que están haciendo. Hola, mis amores. Ay, qué rico. Estamos haciendo una rocita en pescina. Eso, el chef Noriel. Cero, pollito, seldo, chorizo, jamón, redobo. Ay, qué rico. Miren quién vino al cumpleaños. Mi hermana, que ella es tan social. Deja de comer tanto. Este es mi cuñado, futuro ex-cuñado. Si te llamas a Goberto, call me. Miren quiénes llegaron. ¡Nemo! Ay, qué gracioso. Miren a mi sobrino por aquí. Ay, qué gracioso está el Nemo ese, Dios mío. Yo creo que ya a esta altura ustedes están acostumbrados a que yo deje los vlogs a la mitad. Mis amores, ayer la fiesta estuvo demasiado buena y yo de verdad quería disfrutarla. Así que dejé de hacer un poquito de vlogs. Pero bueno, quería terminarles este vlog en lo que es un día después de la fiesta. Ustedes saben que de esa fiesta yo comía hamburguesa, pizza, de todo lo que yo no tenía que comer. Así que estoy ahora en el gym de mi casa y hoy me toca. Miren lo que me voy a poner. Yo me pongo, esto es preparación H. Yo sé, cuando ustedes vayan a la farmacia, los van a mirar raro cuando ustedes los vean comprar un pote tan grande de preparación H, pero no importa. Papel de esto de sándwich. Y esto que está acá es, ay Dios mío, creo que es glucosamina con algo. Es para la rodilla porque a mí esta rodilla que está por acá a veces me molesta. Así que me tengo que tomar este shot de glucosamina con algo más, con conditrina, creo que es algo así. Entonces esto ahora va para mi panza. Vamos a ver si yo puedo vloguearles y ponérmelo. Usted va a coger un poco así. Usted se gastó su dinero y usted pasó su pena. Entonces miren, ya ahí está mi pancita. Y ahora a masajearse en los lados. Échese bastante. Échese bastante. Después pasamos a este paso. Envolverse, ¿ok? Usted se envuelve como un sándwich cubano. Y de ahí, usted se va a enganchar una faja. Si usted no tiene una faja como esta, no importa más. Rese algo más. Lo súper, súper, súper es montarse como que en la caminadora o en la VX Power. Esta que yo tengo por acá. Pero bueno, no importa. Yo me duele un poco la rodilla, como les decía. Así que yo no creo que me vaya a montar en ningún lado. Me voy a quedar con ella como por una hora. Y ya, así me quedo un ratito. Pero, ¿dónde está lo más bonito de esta casa? ¿Dónde está la viejita linda de esta casa? ¿Dónde está mi vida? Abuela, yo te amo. Yo también. No, pero yo te amo, mamá. Abuela, tú como eres viejita ahora, yo tengo que cuidar a ti, ¿ok? Abuela, ¿por qué tú no me diste ese pelo a mí? Y me diste pelo malo. No, no. ¿Dónde tiene pelo malo? Sí, mira. ¿No me diste pelo lindo como el tuyo? Abuela, ¿cuántos novios tú tuviste? Ah, ¿cómo ves? ¿Qué? Abuela. ¿Cómo ves la ginetera? Abuela, tú eres la candela. Miren, ya me quité lo que era el celofán. Miren las gotas de sudor. A mí me encanta este tratamiento. Yo lo amo. Por eso se los quise hacer para que lo vayan. Bueno, me acabo de terminar de duchar. Se darán cuenta que no estamos en el mismo día donde yo los dejé con la faja. ¿Se acuerdan? Porque miren, me hice las cejas. Pero, mis amores, ayer fue un día de locos cuando yo terminé de bañarme. Así que dije, Dios mío, tengo que atrapar este vlog donde mismo yo lo dejé, que fue en toalla. Ahora les voy a hacer un cuento muy gracioso para que ustedes vean qué tierno es pushy. Yo les he mostrado anteriormente que toda la ropa que yo uso durante la semana se coloca aquí, ¿verdad? Como pueden ver, esto por acá está bien. Dior, Dior, todo esto es Dior, ¿así? Yo tenía unos zapatos aquí porque pronto yo voy a tener unas fotos, ¿verdad? Con Dior. Yo había dejado los zapatos ahí y yo siempre le digo a pushy, pushy, mi amor, entra a Moisés y entra a Josefina, que son los más chiquitos, porque pueden morder los zapatos. No, no hacen nada, ellos no hacen nada, tranquila. Bueno, pushy ya se fue al trabajo y llegó la correspondencia. Llegó la correspondencia y me ha llegado una caja de Dior. Y yo me he quedado como que, ¿cómo que una caja de Dior? Si yo no he pedido nada. Bueno, vamos a abrir la caja. La voy a abrir aquí con ustedes. Para mi sorpresa, ¡Para! Estos zapatos de Dior. Como ustedes verán ahí, yo tengo esos zapatos de Dior, ¿verdad? Lo llamo y le pregunto a pushy, ¿han llegado unos zapatos de Dior? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer! Señores, los hombres tienen, mira, para la mentira, se le coge así. ¿Qué ustedes creen? Como yo había dicho, Moisés mordió los zapatos. Espérense, déjenme mostrarse. ¿Ustedes ven? Él mordiquió todos los zapatos. Y pushy pensaba, ¡cambiarme los zapatos! Sin que yo me diera cuenta. Y lo atrapé. Es así, pushy, te atrapé. Pero bueno, te voy a dar una A por el esfuerzo. Mis amores, ya me vestí. Me puse este vestidito gushy. Porque voy para el trabajo hoy, pero no voy de uniforme. Hoy voy a estar haciendo cosas de oficina. Ustedes ven todas esas bolsas. Todas esas bolsas son hauls que yo les tengo prometido. Porque hace cuánto no vemos un haul aquí. ¡Ay, por cierto! El otro día la Mami Lover fue por mi trabajo. Y me llevó unos regalitos. Y bueno, quería mostrarles este. El vestidito gushy. Es más viejo que andar a pie. Tengo puestos unos areticos de Dior. Ustedes saben, siempre diferente en cada oreja. Estos zapáticos que también ya están cansados de vivir. Y déjenme mostrarles lo que me trajo Mami Lover al trabajo. ¡Espera! ¿Listos para morir de amor? Amor, díganme algo de esta bolsita que me ha traído Mami Lover. Yo la amé, la amé. Miren, tira un zipper por ahí. Por lo que veo, se puede poner como estilo mochila. Miren, yo no la he usado. La tengo aquí porque les iba a hacer un haul. Pero dije, ay, no. Se la voy a enseñar antes porque la quiero usar ya. Y creo que hasta me combina hoy. Miren, aquí está la cinta. Pero no solamente eso. Ella me regaló también esto. Ustedes van a morir. Lo han visto anteriormente, pero con otro print aquí en el canal. Espérense. A la una, a las dos y a las tres. Miren, 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 miren. Es como la que ya tenemos del monograma. ¿Se acuerdan de esta? Ahora la tenemos así. Esto es como para ponerse aquí, miren. Es como un brazalete. Me lo tengo que apretar, pero es como un brazalete. La puedes usar quizás a la mitad del brazo también. También me regaló la colita del pelo. Pero ese mismo día que me la regaló, la utilicé. Mami Lover, muchas gracias. ¡Mami Lover! Tengo que contarte algo. ¿Qué es lo que me tienes que contar? Puchi me engañó. Hace bien. Mami, ¿tú sabes que Puchi me quiso hacer una mentira? Y se la cogí. ¡Míralo ahí! Míralo. El que me quiso meter es tupe. ¿Cómo eres? Que tienes el perro ese que caga, mea y rompe todo por toda la casa. ¿Viste? Y entonces, mami, cuando lo llamo le digo, óyeme, ¿y estos zapatos? Dice, ah, es que yo te los iba a cambiar para que tú no te dieras cuenta de que... de que te rompieron los zapatos, te los mordió. Pero está bien hecho. ¿Cuál es el que está bien hecho? ¿Que está bien hecho de que te lo mando a tu marro? Está bien hecho. ¿Por qué? Porque ella se los deja todo ahí. Pero te dije que no. Pero él es que hay que educarlo, empezando... ¿Que te educa a la madre? ¿Qué fue que se nos regalaron? Me engañaste. Juan Carlos, ya yo no sé si nuestra relación puede hacer igual después de este engaño. Yo tampoco. Mami, ¿qué tú crees que yo debo hacer? Divórciate. Divórciate. Pero es que yo lo amo mucho. Vamos, besito. Mi corazón ha invertido mucho en este amor ya. Mira. Gracias, mi amor. Mi amor. Yo sigo diciendo que te divorcié. Yo voy. ¿Ok? ¿Y con quién me voy a casar, mami? ¿Quién me va a recoger? Con nadie. Quédate, viuda. Mira, porque esto no eres santa. ¿Santa de dónde? Monja. Santa Camila. Monja Camila. Padre Camila de Carcuda. Exactamente. La madre de Carcuda y la gente va para allá. Yo quería ser monja y tú no me dejaste. No, pero ahora sí creo que ya tienes vocación. No, pero ahora sí creo que ya tienes vocación. No, pero ahora sí creo que ya tienes vocación. No, pero ahora sí creo que ya tienes vocación. No, pero ahora sí creo que ya tienes vocación.